La gobernación de Córdoba firmó un convenio con el Banco Agrario mediante el cual se benefician con acceso a crédito los productores del departamento. Para evitar que los agricultores acudan a los préstamos llamados gota a gota para poner a producir la tierra, la gobernación servirá de respaldo financiero para bajar la tasa de interés de los créditos. La oportunidad que se tiene con este convenio es que es un préstamo a muy baja tasa de interés con todos los beneficios que ha dado el gobierno nacional y departamental para acceder a estos beneficios que en realidad va a redundar en una mejora en las utilidades. Las bondades del convenio que tiene disponibles unos 10.600 millones de pesos es que la gobernación de Córdoba le subsidiará a los pequeños productores 4 puntos porcentuales de la tasa efectiva anual. Esto es muy importante que lo tengan presente y no usen los dos agotas sino que usen las bondades que le da la gobernación de Córdoba a través de este convenio que se firmó con el Banco Agrario. Quienes deseen acceder a los créditos disponibles deben acercarse a las oficinas del Banco Agrario y solicitar acogerse al convenio del gobierno departamental.